Los agricultores y estudiantes de las instituciones educativas realizaron dos festivales del dulce. En Turbana Agrotour se destacó por su organización. Fueron dos festivales del dulce los que se realizaron en el municipio de Turbana. El primero lo realizó la institución educativa Marco Fidel Suárez. Los estudiantes lo celebraron en el Día Mundial del Agua. En este evento los estudiantes realizaron puestas en escenas como dramatizados de capítulos bíblicos, cantos y alabanzas a Dios. El objetivo principal se fundamentaba en el rescate de los valores culturales y religiosos de los estudiantes. El otro evento fue desarrollado por los estudiantes del SENA de Logística y Planeación de Eventos, donde se premiaron a los concursantes. En este festival del dulce ganó premio al Mejor Stand Decorado Las Mujeres de la Red por la Mujer y Equidad de Géneros de Turbana, en cabeza de Cristina Martínez. Mejor Estrategia de Ventas Los Estudiantes del SENA. Mejor Dulce a los Miembros de Agrotour. Que en este evento participaron con el dulce que elaboran de su materia prima, el mango de ylaza. Mejor Dulce en segundo lugar a Delcy Arnedo. Puntualidad fue otorgado por la señora Beatriz Muñoz. Y el dulce más raro, el dulce de carito, que fue preparado por la señora Porfilia Cervantes. Nosotros decidimos participar en este evento para demostrar el interés que tenemos en el progreso del municipio. Tratar de sacar agremiaciones que vienen impulsándose a través del SENA. Entonces hay que apoyar a esta clase de eventos para así poder salir del olvido en que nos encontramos los turbaneros. Bueno, la comunidad de Turbana ha sido muy, muy interesante su participación en este evento del Festival del Dulce. Hemos contado con los comerciantes de la comunidad. Hemos contado con diferentes grupos que están participando en estos momentos también para que fuese posible este evento del Festival del Dulce aquí en Turbana. En realidad estamos muy satisfechos y estamos agradecidos con la comunidad turbanera que nos ha apoyado en un 100% para que fuese posible la realización de este evento que de hecho es una de las primeras prácticas que han tenido los jóvenes durante el tiempo que hemos venido dando este programa de organización y logística de eventos. De lo que he hecho, de los dulces que he aprobado, etcétera, he encontrado que todos están muy deliciosos. Lógicamente que debe haber uno que sobresalga, que esté más equilibrado, que cumpla con, o que se acerque más a los criterios para decidir cuál es el mejor dulce que hoy se está exponiendo aquí en esta plaza de Turbana. Bueno, la verdad es que es una gran satisfacción la que sentimos los estudiantes porque es nuestro primer proyecto y la comunidad nos aceptó, tuvimos acogida y nos están colaborando. Y también le agradecemos al comercio de Turbana por el apoyo que nos brindó. ¿Cuántas más o menos personas han participado de aquí? ¿Cuántas mesas te gustan? 16 mesas. Son organizaciones con Agrodecor, Agrodecor, Inetip, está la Red de Mujeres, está los padres, la comunidad en general también participó en esto. Queríamos integrar a todas las instituciones del municipio, pero en vista de que entraron en vacaciones, entonces quedará ya para un próximo versión. Eso que fue un éxito, sí fue un éxito, claro. Fue un éxito esto porque tuvimos acogida en la propuesta. Felicidades para que nos ponga ahí en la oficina. ¡Gracias! Ok.